Primero empezó con la negativa del servicio secreto a la petición de seguridad de Trump. El servicio secreto había rechazado algunas solicitudes. Pregunto, ¿cuántas? Una denegación de solicitud no equivale a una vulnerabilidad. Luego estaba la sospechosa evasión del tirador al servicio secreto el día del asesinato de Trump. Sí, alguien en el tejado. Mira, ahí está, justo ahí, justo ahí. ¿Lo ves? Está acostado. ¿Lo ves? Sí, está acostado. Y ahora, en un movimiento sorprendente, el director del FBI subió al estrado en la corte para revelar detalles aún más sorprendentes sobre el intento de asesinato. ¿Podrían estas agencias de seguridad estar ocultando un secreto mayor? ¿Podría haber un motivo más siniestro para el incidente? ¿Qué implicaciones tienen estas revelaciones? Averigüémoslo. La disculpa del director del FBI y sus revelaciones ante el tribunal. Cuando el mundo supo por primera vez que el expresidente Donald Trump estuvo a punto de ser asesinado, la noticia fue recibida con conmoción. Sin embargo, lo más desconcertante fue saber que el tirador era un joven de 20 años, Thomas Matthew Crookes. Aunque fue capaz de efectuar un disparo que rozó la oreja de Trump en un increíble momento de oportuno movimiento de cabeza, Crookes fue abatido a tiros por los agentes del servicio secreto que se encontraban en el lugar. Si quieres ver algo, dijeron, echa un vistazo a lo que pasó. Multitud coreando y aplaudiendo. ¡Ew! Las autoridades se pusieron inmediatamente en acción, tratando de averiguar todo sobre el tirador y cuáles podrían haber sido sus motivos. Semanas después, han empezado a salir a la luz detalles estremecedores con la comparecencia ante el tribunal del director del FBI, Christopher Ray, para declarar sobre los impactantes detalles de las investigaciones en curso sobre el intento de asesinato de Trump. Y nuestros corazones están con las víctimas de este acto atroz que ocurrió hoy. Pero no fueron solo los detalles de las investigaciones o incluso la disculpa del FBI al público lo que llamó la atención de todos, sino las revelaciones que siguieron. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Christopher Ray ha revelado que el complot para asesinar al expresidente Trump podría no haber sido obra de un lobo solitario, como la mayoría ha etiquetado a Crookes, o incluso de un grupo de extremistas. Según la revelación de Ray, el intento de asesinato podría involucrar a un grupo más complejo de individuos que podrían tener vínculos con gobiernos extranjeros. Aunque el director no enumeró nombres concretos de individuos, sí aludió a la implicación de agencias de inteligencia extranjeras. Antes del atentado contra Trump, en su meeting de Butler, Pensilvania, el FBI y los servicios secretos habían recibido con anterioridad una amenaza contra la vida de Donald Trump procedente de Irán. Los servicios de inteligencia llegaron, en las últimas semanas, sobre un posible complot iraní, para asesinar a Donald Trump, y eso es por haber ordenado Trump el asesinato de Qasem Soleimani. Según el director del FBI, el gobierno de Biden obtuvo información de inteligencia en las últimas semanas, hasta el 13 de julio de 2024, sobre un complot de asesinato iraní contra Trump, y la información llevó al servicio secreto a reforzar la seguridad en torno al expresidente. De hecho, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se había puesto en contacto con altos cargos del servicio secreto para estar absolutamente seguros de que seguían rastreando las últimas informaciones. La campaña de Trump también fue informada de una amenaza en evolución, y el servicio secreto se aseguró de reunir recursos y activos para reforzar la seguridad de Trump. Todo esto se hizo antes del sábado. El gobierno estadounidense recibió información de inteligencia. De una fuente humana que indicaba que los iraníes estaban conspirando para intentar matar al expresidente Donald Trump. Eso llevó inmediatamente a aumentar la protección. Para el expresidente. Las revelaciones señalan que no es la primera vez que Trump recibe amenazas iraníes. Se reveló que funcionarios de seguridad nacional han estado rastreando amenazas iraníes contra funcionarios de la administración Trump durante años, que se remontan a la administración pasada. Ray revela que estas amenazas pueden haber surgido del deseo de Irán de buscar venganza por el asesinato en 2020 de Qasem Soleimani, quien dirigió la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Como presidente, mi más alto y solemne deber es la defensa de nuestra nación y sus ciudadanos. Anoche, bajo mi dirección, el ejército de los Estados Unidos, ejecutó un ataque de precisión impecable, que mató al terrorista número uno, en cualquier parte del mundo, Qasem Soleimani. La revelación del director del FBI ha planteado serias dudas sobre la seguridad y estabilidad, no solo de Estados Unidos y sus candidatos políticos, sino de todo el panorama político mundial. El director detalló cómo el ataque contra Trump puede haber sido un esfuerzo coordinado por aquellos en contra del expresidente, utilizando tecnología avanzada y métodos inesperados para planear el ataque. Aunque no está claro si Crux participó en estas supuestas amenazas iraníes, ya que no ha habido vínculos entre él y ningún cómplice o co-conspirador, extranjero o nacional, sus actos plantean muchas preguntas. Esto ocurre después de que se hiciera pública la información de que era republicano y conservador. Lo ideal sería que nunca hubiera atacado a Trump, que también era candidato republicano y conservador. Sin embargo, sus actividades online mostraron una cara diferente, ya que el director del FBI reveló que Crux utilizó tres plataformas encriptadas en Alemania, Bélgica y Nueva Zelanda, lo que ha limitado a la agencia acceder a cierta información. Una de las cosas que hemos aprendido en finalmente entrar en su teléfono, que también era un reto técnico importante desde el punto de vista de la encriptación. Pero además, una vez que conseguimos en el teléfono, resultó que estaba usando algunas aplicaciones de mensajería encriptadas. Aunque las investigaciones sobre el intento de asesinato siguen en curso, las consecuencias de las revelaciones del director del FBI han sido bastante intensas. Líderes tanto republicanos como demócratas han pedido que se tomen medidas rápidas para garantizar que todos los implicados rindan cuentas. Ahora, hay muchos llamamientos a favor de una nueva legislación que refuerce las medidas de seguridad nacional y evite futuros atentados contra la vida de funcionarios públicos. Tras la revelación de Ray, ha crecido la sensación de urgencia, ya que todo el mundo parece luchar con las implicaciones de estas revelaciones. Incluso ahora, se ha reforzado la seguridad de las principales figuras políticas del país, como Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris e incluso el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., cuyo padre y tío fueron asesinados durante su carrera presidencial. Aunque se ha hablado de que Crooks podría haber querido matar sin un objetivo concreto, otros creen que Trump era un blanco fácil. Aparte de ser el primer expresidente moderno que busca otro mandato, tiene una gran visibilidad debido a sus interacciones con sus partidarios. Multitud coreando, USA. Trump es conocido por firmar autógrafos a menudo, estrechar manos y posar para selfies en las pistas de aterrizaje de los aviones y en eventos. En muchas ciudades que visita, su equipo de campaña se asegura de reunir a sus partidarios en espacios públicos como bodegas, restaurantes y locales de comida rápida. Pero esos eventos a veces pueden ser ruidosos. Con la revelación del director del FBI señalando con dedo acusador al gobierno iraní, los detalles de seguridad de Trump se han duplicado. E incluso otros exaltos cargos de la administración Trump también han recibido protección tras el asesinato de Soleimani. El exsecretario de Estado Mike Pompeo y su principal asesor en Irán, Brian Hook, han recibido protección las 24 horas del día, los siete días de la semana, por parte de la administración Biden, debido a amenazas creíbles contra sus vidas por parte de Irán. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Y ahora qué? La revelación del director del FBI ha abierto de hecho una caja de Pandora de preguntas que demuestra que la investigación sobre el incidente no va a terminar pronto. En todo caso, es probable que haya más vistas judiciales, más testimonios y posiblemente incluso acusaciones, mientras las autoridades trabajan para llevar a los responsables ante la justicia. Tal vez sigan apareciendo detalles más impactantes a medida que avance la investigación. Hasta entonces, solo podemos suponer y especular sobre lo que pueden o no ser las consecuencias de estas revelaciones. El intento de asesinato de Trump. No se puede negar que Donald Trump es una de las figuras políticas más controvertidas de la historia reciente de Estados Unidos. Sin embargo, nadie podría haber predicho jamás que hasta el 13 de julio de 2024 se produciría un atentado dirigido a acabar con su vida. Y lo que es más importante, nadie esperaba que el tirador fuera un chaval de 20 años que ni siquiera había entrado en la universidad. El día empezó como cualquier otro. El expresidente y ahora candidato republicano, que aspira a un segundo mandato, tenía previsto hablar en un mitin en Butler, una localidad de Pensilvania. Según la revelación del director del FBI, su equipo de campaña en ese momento había reforzado los detalles de seguridad en el mitin tras la amenaza iraní. Sin que ellos lo supieran, Thomas Matthew Crookes, un joven de 20 años aparentemente inocente de Bethel Park, tenía algo bajo la manga. Thomas Crookes parecía el típico chico de la puerta de al lado. Vivía en casa con sus padres, Matthew y Elizabeth Crookes, y una hermana. Los miembros de su familia y otras personas que lo conocían, lo describían como inteligente, solitario y un poco raro, aunque no tenía antecedentes penales. Por su forma de vestir. Quiero decir, ya sabes cómo son los niños hoy en día. Si no encajas con la camarilla, van a venir por ti. Y eso es algo así. Como era él. Se decía que no tenía fuertes creencias o ideologías políticas, a pesar de ser republicano y conservador. Él y su padre tomaron cursos de tiro en un campo de tiro local, donde fue descrito como no agresivo. Según un desglose facilitado por el director adjunto del FBI, Paula Bate, de las actividades del tirador previas al ataque, el 6 de julio, Crookes había buscado en internet desde dónde hablará Trump el sábado 13 y cuándo es la convención del DNC. El 7 de julio, viajó a Butler para ver el lugar de la reunión y permaneció allí durante 20 minutos. Cuatro días después, el 11 de julio, Crookes buscó en internet fotos de la feria agrícola de Butler y al día siguiente, visitó el club de deportistas de Clareton, al que pertenecían él y su padre, donde disparó dos armas de fuego. El 13 de julio, día en que se iba a celebrar el mitin, Crookes buscó Trump Rally Butler, PA y Allegheny Arms. A las 10 de la mañana volvió a visitar el recinto ferial de Butler y estuvo allí durante 70 minutos. Alrededor de la 1.30 pm, Crookes regresó a su casa y su padre le proporcionó un rifle para lo que él creía que era volver al club de deportistas a disparar. 24 minutos más tarde, hizo una parada en una tienda de armas de fuego, donde compró 50 cartuchos de munición y viajó de vuelta al recinto ferial. Los espectadores y simpatizantes, que ya se encontraban en el recinto ferial, se percataron del extraño comportamiento de Crookes y lo señalaron. En un momento dado, se le vio volar un dron alrededor del recinto durante unos 11 minutos y más tarde comenzó a dirigirse a la azotea de un edificio del recinto. Parece que alrededor de U-350 pm, 4 serere. En esa ventana, U, el día del tiroteo, U, que el tirador estaba volando el drone alrededor, U, del área. ¿Dos horas? Once minutos. Quiero ser claro, pero cuando digo la zona, no sobre el escenario. A las 16.26, un contrafranco tirador de las fuerzas del orden locales terminó su turno y vio a Crookes husmeando en un tejado con un telémetro de golf y decidió alertar a sus colegas de la presencia de Crookes en los alrededores del almacén de AGR International, donde estaban apostados los contrafranco tiradores de la policía. Sabiendo que las autoridades iban tras él, Crookes huyó de su posición y evadió una persecución a la que se unieron otros cuatro policías locales. A continuación, se las arregló para encontrar el camino a la azotea de un edificio, donde los espectadores lo vieron y comenzaron un alboroto. Sí, alguien en el tejado. Mira, ahí está. Justo ahí. Justo ahí. ¿Lo ves? Está tumbado. ¿Lo ves? Sí, está acostado. Sorprendentemente, el edificio albergaba tres francotiradores de la policía que tenían la tarea de cubrir la manifestación, pero, debido a la escasez de personal, ninguno de ellos estaba en el techo. Además, Crookes no fue sometido a un control de seguridad, ya que su ubicación en la azotea estaba, según las fuerzas del orden, fuera del perímetro de seguridad del servicio secreto para el mitin. Alrededor de las 18.03 horas, Trump subió al escenario y dos minutos después comenzó su discurso. En ese momento, un agente de policía del municipio de Butler había intentado subir al tejado del edificio en busca de Crookes. Sin embargo, fue avistado por el joven armado y apuntó con su rifle a la gente, lo que provocó que éste se soltara, cayendo 2,5 metros al suelo y lesionándose gravemente un tobillo. Viendo que estaba a punto de ser descubierto, Crookes disparó rápidamente ocho tiros en el mitin. Si quieres ver algo de verdad, dijeron, echa un vistazo a lo que pasó. Justo en el momento en que Crookes disparó contra Trump, el expresidente giró la cabeza hacia un gran gráfico que mostraba estadísticas de inmigración, lo que provocó que la bala le perforara la oreja. Según Trump, si no hubiera apuntado a ese gráfico y girado la cabeza para mirarlo, esa bala me habría dado justo en la cabeza. Tirador abatido Crookes, por su parte, fue abatido por otros agentes contra francotiradores del servicio secreto, pero la carnicería estaba hecha. Trump resultó herido. Un espectador, Cory Comperatore, perdió la vida intentando proteger a su familia, y otros dos hombres del público resultaron heridos de gravedad. Hemos abatido a uno. Tenemos a alguien herido. Tras el tiroteo, el servicio secreto se enfrentó a intensas críticas, ya que parecía haber fallado en su responsabilidad de proteger al expresidente durante el mitin. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El 13 de julio es el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas. La agencia, especialmente su directora Kimberly Cheetle, se enfrentó a duras críticas por no asegurar el acceso al tejado del edificio desde el que Crookes llevó a cabo el tiroteo. Tanto legisladores demócratas como republicanos, expresaron su preocupación por lo que percibieron como errores o descuidos que expusieron a Trump a los disparos. De hecho, el servicio secreto reconoció haber denegado las peticiones de la campaña de Trump de seguridad adicional durante los dos últimos años. El servicio secreto había rechazado algunas peticiones. Me pregunto, ¿cuántas? Una denegación de petición no equivale a una vulnerabilidad. Las críticas a la agencia se agravaron después de que un vídeo publicado tras el intento de asesinato mostrara a una de las agentes luchando por enfundar su arma mientras Trump era evacuado. El 22 de julio de 2024, Cheetle testificó ante el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se señaló que no había respondido a preguntas básicas sobre el intento de asesinato, lo que llevó a pedir su dimisión. ¿Ni siquiera sabe cuándo empezó a prepararse para la audiencia? Quiero decir, la audiencia más importante de tu vida y no tienes ni idea. ¿No puedes recordar cuando empezaste a prepararte para esta audiencia? El 23 de julio de 2024, se anunció que Kimberly Cheetle había renunciado oficialmente a su cargo como directora del servicio secreto. Posibles implicaciones o investigaciones derivadas de las revelaciones. Mientras que el calor del atentado contra el servicio secreto y la dimisión del director de la agencia apenas se ha disipado, las últimas revelaciones del director del FBI parecen haber reavivado un discurso aún más inquietante, con muchos preguntándose cuáles serán las posibles acciones legales o investigaciones a raíz de su testimonio. Por un lado, ¿podría el propio FBI enfrentarse también al fuego por un descuido en su gestión del intento de asesinato? ¿Hay otros individuos que podrían estar en el radar de las autoridades en la búsqueda de respuestas? El intento de asesinato de Trump ha sido considerado el intento más grave de matar a un presidente o candidato presidencial estadounidense desde que Ronald Reagan fuera tiroteado en 1981. Las últimas revelaciones de Christopher Wray han llevado a una investigación aún más intensa, ya que el incidente ha sido considerado un intento de asesinato y también un acto de terrorismo doméstico. Además de intentar acabar con la vida de Trump, se encontraron explosivos en el domicilio de Crookes y en el coche que utilizó para desplazarse al mítin, así como un transmisor remoto en su bolsillo. El incidente también ha provocado que varias personas estén bajo escrutinio y es probable que algunas se enfrenten a consecuencias legales. Por ejemplo, los padres del tirador pueden enfrentarse a consecuencias legales, especialmente porque el padre, Matthew Crookes, había comprado y entregado a Crookes el rifle tipo R que utilizó en el atentado. Tampoco ayuda que sus padres hubieran llamado a la policía el 13 de julio para denunciar la desaparición de su hijo justo antes del tiroteo, aunque Crookes había pasado la noche en casa de su familia. También se encontraron explosivos y bombas caseras en la casa de la familia. ¿Qué hay de las bombas que escuchamos en el auto del tirador? Así que de nuevo, el laboratorio del FBI está explotando estos artefactos explosivos. Había... Hemos recuperado tres dispositivos, dos en su vehículo y uno en su residencia. Esto plantea preguntas sobre si sus padres podrían haber sido conscientes del plan de Crookes o si su llamada de última hora a la policía antes de su muerte fue una mera coincidencia. ¿Por qué su hijo quería matar al presidente? Retrocede. Sin comentarios. Sin comentarios. Aparte de los padres del tirador, otra persona de interés en el caso del asesinato de Trump es el presidente Joe Biden. De hecho, el representante republicano Mike Collins pidió que un fiscal republicano acusara a Biden de incitar a un asesinato. Para aumentar esta sospecha, el senador republicano Haw Day Vance, que más tarde fue elegido compañero de fórmula de Trump, culpó a la retórica política de la campaña de Biden, mientras que el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, que resultó gravemente herido en el tiroteo en el béisbol del Congreso, dijo que los líderes demócratas habían estado alimentando una histeria ridícula sobre Trump. Si Donald Trump gana, será una amenaza para Estados Unidos. Ese tipo de cosas, esa retórica incendiaria tiene que parar, porque todo lo que se necesita es una persona desquiciada. Para escuchar eso y actuar en consecuencia. Jacqueline Marsau, miembro del personal del representante demócrata Benny Thompson, fue despedida recientemente tras publicar en Facebook. No apruebo la violencia, pero por favor, que te den clases de tiro para que no falles la próxima vez. Esta mirada de escrutinio también recae sobre el gobierno iraní, conocido por haber prometido venganza en repetidas ocasiones por el asesinato de Qasem Soleimani por parte del ejército estadounidense bajo la administración Trump. En agosto de 2022, el Departamento de Justicia anunció cargos criminales contra un miembro de la IRGC por supuestamente intentar orquestar el asesinato de John Bolton, quien se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Trump. Los fiscales estadounidenses afirmaron que el complot contra Bolton fue probablemente en represalia por el asesinato de Soleimani. Soleimani estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y militares estadounidenses, pero lo atrapamos en el acto y lo eliminamos bajo mi liderazgo. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, también era objetivo del plan de asesinato iraní, según una fuente de las fuerzas federales de seguridad familiarizada con la investigación. Sin embargo, la misión permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas negó que hubiera un complot iraní para asesinar a Trump. Según un portavoz, estas acusaciones carecen de fundamento y son malintencionadas. Desde la perspectiva de la República Islámica de Irán, Trump es un criminal que debe ser procesado y castigado en un tribunal de justicia por ordenar el asesinato del general Soleimani. Irán ha elegido la vía legal para llevarlo ante la justicia. También en el centro de estas implicaciones de las revelaciones del director del FBI están las teorías de conspiración que están circulando ampliamente. La palabra montaje se convirtió en el segundo trending topic en X, antes Twitter. Varios usuarios afirmaron que el tiroteo y la sangre sobre Trump fueron fingidos y que se utilizaron actores de crisis. Creían que Crookes no era más que un cordero de sacrificio utilizado para que el atentado pareciera más realista y aumentaran las probabilidades de que Trump ganara las elecciones. Otros, como el representante estadounidense Mike Collins y la política de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, creen que Biden envió las órdenes. De nuevo, las revelaciones del director del FBI agitaron el avispero, sobre todo porque antes había mencionado públicamente que no estaba claro si Trump fue alcanzado por una bala o por metralla, que es un fragmento de munición. Otros funcionarios también han cuestionado si Trump había sido alcanzado por una bala en absoluto, o si fue golpeado por un trozo de vidrio o incluso herido al caer. Como era de esperar, el expresidente tomó las redes sociales para atacar al director del FBI por su testimonio, diciendo que recibió una bala por la democracia. Trump afirmó repetidamente que fue alcanzado por una bala intacta, diciendo, no, fue, por desgracia, una bala que me dio en la oreja y me dio fuerte. No había cristales ni metralla. En el hospital lo llamaron herida de bala en la oreja, y eso es lo que fue. En el fondo de estas revelaciones se mantienen estos hechos. Se violaron los protocolos de seguridad y el tirador aprovechó los puntos débiles del sistema. Tanto el FBI como el servicio secreto no estuvieron a la altura de las circunstancias, ya fuera por falta de recursos, complacencia o falta de liderazgo. En la actualidad, tanto el FBI como el servicio secreto están sometidos a un intenso escrutinio, y las peticiones de responsabilidad y transparencia son cada vez más fuertes. El Congreso ha seguido convocando múltiples audiencias para comprender los fallos y prevenir futuros incidentes. Con renuncias de alto perfil, como la de Kimberly Cheatle, y la agitación por la renuncia de Christopher Ray por parte de Trump, es evidente que existe una necesidad apremiante de revisar las deficiencias de ambas agencias. Empiece a responder a nuestras preguntas, ahora mismo, sobre la amenaza de muerte a Donald Trump, y permitirle subir al escenario, esto es un intento de asesinato, le deben respuestas al pueblo. El testimonio del director del FBI nos deja una vez más con las preguntas. ¿Están el FBI y el servicio secreto equipados para manejar futuras amenazas? ¿O necesitan una revisión completa e incluso una revisión general para garantizar que estos fallos no vuelvan a ocurrir? Por ahora, solo el tiempo dirá cuáles pueden ser las respuestas. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo del director del FBI, disculpándose ante el tribunal y revelándolo todo. Si este vídeo te ha parecido informativo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos que invitan a la reflexión. ¡Te espero!